Roma surge como la idea de lo que a mí me gustaría que hubieran sido conmigo. Siento que fuese faltante, que no tuvimos, como un tutor, una referencia, alguien a quien pedirle de alguna manera una opinión. Y sobre todo va a estar fundamentado en tratar de brindarle soluciones a los productores. Creo que hoy, si bien las soluciones están, pero están diseminadas o atomizadas en toda la provincia, por llamarlo de alguna manera. Creo que si necesitas un contratista, tenés que ir a un lugar a buscar un contratista de siembra. Si necesitas una cosecha, tenés que ir a otro lugar a buscar un contratista de cosecha. Si necesitas un insumo, vas para un lado. Si necesitas una semilla, tenés que ir para el otro. Entonces lo que nosotros tratamos de unir realmente son soluciones. Que el productor venga y se lleve todo lo que él necesite. Y si hay algo que no lo tenemos nosotros, nos damos vuelta y nosotros se lo tenemos que conseguir. Además de eso, como en segunda instancia sobre todo, es tratar de brindarle un valor agregado en todo lo que va a ser el conocimiento. Como decía antes, tenemos una trayectoria, tenemos 60 años produciendo. Siempre era una guerra con los contratistas. Hoy somos contratistas. Entonces entendemos las problemáticas del productor y del contratista. Entonces entendiendo esos dos lados, hoy estando del otro lado del mostrador, realmente creemos y tratamos de solucionar todas las cosas que a nosotros nos faltaban. Entonces creo que va a ser realmente muy integral, muy abarcativo toda la posibilidad de soluciones que estamos pensando. Además no nos quedamos quietos. Siempre estamos pensando en una cosa más, digamos, de la que sin quererlo, de una manera colateral, de una manera secundaria nos está afectando. Por ejemplo, ahora nos estamos introduciendo en la parte de seguros. Estamos desarrollando, junto con Río Uruguay Seguros, un seguro que se llama Paramétrico, que va a tener que ver con el impacto que tiene la sequía. Roma está operando. ¿Y cuáles son los puntos de atención? Roma está operando. Los puntos de atención, el primero, digamos, viniendo desde Sur a Norte, los voy a nombrar, es en Jesús María, digamos, donde hoy nosotros vivimos y donde surgió la idea. La segunda instancia es acá en San José de la Dormida, donde tenemos el acopio y tenemos a un socio estratégico, la verdad, muy importante, que es el señor Walter Rorodá y Sofía, su hija, quienes están, digamos, de alguna manera atendiendo de maravilla, creo, realmente, toda esta región, de la Dormida y hacia el norte, de la provincia de Córdoba. Y después tenemos en Quimilí y en Saachalo. Fue algo que se dio de un día para el otro, entramos en una sintonía total con ellos, ya nos conocíamos con Don Luis desde hace muchos años, yo estoy acá ejerciendo mi profesión de hace 40 y pico de años, tanto en ganadería como en la agricultura, así que ya nos hemos cruzado un montón de veces. Pero bueno, hay una generación nueva, los hijos tienen un ímpetu realmente admirable, proyectos de todo tipo, y nos invitaron a participar con ellos, y bueno, realmente nos sentimos muy reconfortados de poder estar formando parte, y bueno, hoy lo estamos disfrutando. Yo creo que los productores son todos amigos míos, lo siento de esa forma. Yo cuando vine a la zona, el único ingeniero agrónomo que había acá, en San José de la Dormida, era yo, en esa época asesorábamos gratis, y bueno, empecé a conocer mucha gente, mucha gente se fue, mucha gente vino, pero bueno, nosotros seguimos acá con la ganadería, seguimos con la parte agrícola, seguimos con el subro comercial, y bueno, un beneplácito inmenso, porque toda la gente que nos acompañaba antes, después, cuando pasamos a formar parte de este equipo, siguen siendo clientes fieles, siguen siendo amigos de todos los días, así que realmente yo agradecido, agradecido de ellos, agradecido de, por supuesto, de la familia Rodríguez, agradecido de formar parte de este nuevo equipo, y es lo que traté de expresar cuando me tocó esbozar algunas palabras. AgroToken es una plataforma de tokenización de commodities, lo que hacemos es tokenizar los granos, que es digitalizar los granos, lo que estamos haciendo es al productor, le estamos dando la oportunidad de que tenga sus granos en el teléfono, y al tener el teléfono se le hace mucho más líquido, y puede tener mucho más decisión sobre lo que quiere hacer con sus granos, ¿no es cierto? Entonces, si se levanta a la mañana con grana de comprar una camioneta, o comprar algo, lo puede hacer inmediatamente, mediante una transferencia de tokens o de granos, puede hacer microificaciones, o sea, puede comprar los útiles del colegio de los chicos, o una cubierta, o lo que sea, va a tener una tarjeta de crédito, va a poder tener los granos en su tarjeta de crédito, va a usarlo como garantía para tomar un préstamo en el banco, o sea, muchas utilidades que hoy no se le podían dar a los granos. Nosotros somos una criptomoneda, pero es una moneda estable, una moneda estable que está colaterizada en grano, o sea, que nosotros lo que hacemos es, la moneda nuestra tiene el valor del grano, entonces, un token es igual a una tonelada de soja, de trigo, de maíz, del grano que sea, y el valor de la moneda va, depende el valor de la cotización de MatBarrofex, que está ahí, estamos, o sea, cotizamos, hay un índice de AgroToken en MatBarrofex. Lo que tiene el productor ahora es que puede estar, en vez de tener que vender un camión, o mandar un camión para comprar una cubierta, o pagar el colegio de los chicos, o comprar la compra de su marro en cada dos, ahora se queda en grano, ¿no es cierto? La dirección es agrotoken.io, y ahí pueden mandar un mail, o pedir para comunicarse con algún representante, que los vamos a llamar, los vamos a comunicar y tener una reunión. ¡Gracias!